¿Qué pasa con el semestre pasado? Que es mirarme de más, que arrancaba atrás, pero bueno, es importante tener la posibilidad y hay que aprovecharla al máximo. Desde lo físico y futbolístico, hiciste la pretemporada, pero ¿estás bien o es natural y te falta un poquitito de ritmo y de acople al equipo titular? No, no, no. Por suerte, en cantidad de minutos fuimos de menor a mayor en la pretemporada y terminamos haciendo amistosos de 80 minutos y me sentí bien. La verdad que siento que estoy bien, que fue una muy buena pretemporada, que fue muy positivo todo. Y bueno, nada, siento que estoy bien en lo físico para terminar bien el partido. Vení haciendo fútbol, obviamente, en los entrenamientos, pero no es lo mismo que un partido oficial, es otra intensidad, por ejemplo, en los partidos de campeonato a lo mejor. Son más de tres meses que te ha tocado no jugar. ¿Cómo te sentís preparado para esta oportunidad teniendo en cuenta ese tiempo? Sí, sí, no es lo mismo por una cuestión de por ahí también el nerviosismo, inconsciente que uno tiene al jugar un partido. Creo que a todos les puede pasar y no venir de esa inactividad también puede jugar en contra, pero no lo pienso así, estoy tranquilo, sé que me preparé para esto y bueno, vamos a tratar de mostrarlo.